Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy, donde les voy a mostrar cómo me retiré las uñas de Acrygel con tip. Voy a hacer una prueba aplicándolas de forma escultural, es por eso que me las voy a estar retirando. Aquí voy a comprobar si tengo algún desprendimiento del producto, como les comenté en el video pasado, yo estoy haciendo pruebas y esta prueba la hice aplicando Acrygel con tip y sin base. Para comenzar, estoy aquí limando la superficie, todo el color. Esta punta es una punta de grano medio, no es un grano abrasivo. Solamente voy a estar retirando el color y lo que me queda lo voy a estar quitando con mi lima de grano 150-150. Si yo tomo una lima de grano 100-100 que es para acrílico, corro el riesgo de que a la hora de quitar el Acrygel vaya a limar de más y me lleve mis capas de la uña natural. Limpio. Como ven, pues todavía queda algo de producto, pero ahí se ve perfectamente, hice un acercamiento para que ustedes vean que no hay desprendimiento. Parece como si no trajera nada de producto porque no hay ningún desprendimiento en la zona de cutícula ni en los laterales. Ahora voy a estar limando suavemente. Este producto es muy rápido de retirar. No necesitamos poner acetona porque con la acetona tarda muchísimo tiempo. Tarda más que si nosotros lo hacemos manualmente con una lima o con una pulidora. Es por eso que yo les recomiendo que mejor lo hagan limando para que ustedes ahorren tiempo. Y una vez que yo termine de limar, ya solamente voy a estar limpiando, sacudiendo el polvo y limpiándolo. Limpio perfectamente toda la superficie. Y para terminar solamente voy a estar colocando aceite de cutícula. Todo alrededor y voy a estar dando un ligero masaje. Aquí también estuve dando el masaje sobre mi uña porque no voy a hacer la aplicación en este momento. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Bye.